Aquí, el hospital. ¿Os acordáis del hospital o no? ¿Qué decía el hospital? Que el límite cuando x tiende a lo que sea, me da igual. df de x partido g de x era igual que el límite cuando x tiende a df' de x partido g' de x. No de la derivada de la división, sino derivo el numerador y luego derivo el denominador, que era una fuente de errores muy dum que la gente se la deriva de la división. Es una locura. Entonces los problemas que componían tenían mucha manales. ¿Para qué servía esto? Por ejemplo, para calcular este límite. ¿Os acordáis de esto o no? Este daba 0 partido 0. Y había que factorizar y simplificar. ¿Os acordáis o no? Pues este por el hospital queda mucho más fácil. Porque tú deriva lo de arriba, te da 2x y lo de abajo que te da 1. Si usted es tuya, te da 2. Que es lo que vale el límite ese. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso que lo sabemos ya nos dicen a mala leche, dice sabiendo leche para mí. No veo yo que pone límite. A veces la impresora que me ha salido es muy mala. Cuando x tienda, ¿cuánto? A 1, sí. ¿Qué problema tiene este? Se calcula A y el valor del límite sabiendo que esto es finito. O sea, que da un número. No da infinito. Entonces, ¿qué hago? Primero, darme cuenta de que es una indeterminación. ¿Qué da? 1 partido 0 que tiende a infinito menos A partido 0 que tiende a infinito. Esa es una indeterminación. ¿Vale? 1 sustituyendo, tío. 1 partido 0 y A partido 0. Lo delimado de 1 es 0. Entonces aquí no puedo hacer el hospital en principio, ¿vale? Algún loco haría el hospital derivando de esto derivando de esto. No puedo. Primero tengo que hacer la resta. Y esto sería ¿Qué pasa? ¿En dónde? Número partido 0 no se puede hacer. Ya, pero es un número de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué? ¿Qué va con eso? ¿El qué? No, me da lo mismo. Me da lo mismo Derivo del 1 Derivo del tirón Derivo arriba y me queda Esta es la que tiene más mala leche del 2 Derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo menos a y abajo la derivada sería derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo Lo voy a poner bonito Y ahora viene el primer detalle de la noce El primer detalle de la noce que el límite tiene que ser finito ¿Vale? Si sustituyo 1 me queda 0 más 1 menos a 0 más 1 menos a y abajo me queda 0 más 1 menos 1 Lo de abajo es 0 seguro y lo de arriba es 1 menos a ¿Cuánto tiene que balear para que esto dé un límite finito? Para que dé un número Igual que en el límite que hemos visto antes para que diera un número No Tenía que pasar que los dos dieran 0 partido O sea, que los dos dieran 0 ¿Para que se pudiera simplificar? Pues para que esto se pueda simplificar los dos tienen que dar 0 Entonces ¿Cuánto vale a? A tiene que valer 1 ¿Vale? Siempre tiene que valer lo de arriba y lo de abajo los dos tienen que valer 0 Ya son los detalles Estoy diciendo que hay 7 o 8 ejercicios tipo que tenéis que hacerlo y son las cosas que tenéis que saber y apuntar Es que no hay otro Y siempre son es que son soltacaballo y rey Esta es de lópica es de optimización El de ABCD Siempre los ponen Es que no van a salir de ahí ¿Cómo? ¿En cuál? Uy, yo qué sé Yo creo que os pondrá uno de estos otro de integrales y dos del otro Es lógico Claro Dos de matrices uno de estos y otro de los otros Venga ¿Qué hago? Ahora tengo que calcular el límite Ahora sabiendo que A vale 1 Lo voy hasta aquí Sabiendo que A vale 1 vuelvo a derivar Derivo el número 2 me queda 1 partido de X Este es 0 Aquí me queda 1 partido de X más 1 Y si ahora sustituyo el 1 me queda 1 partido de 1 partido de 1 partido de 1 más 1 Un medio Lo voy hasta el 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3